Planeta Vivo ¿Cuáles fueron los primeros organismos vegetales de la Tierra? Las briófitas, más conocidas como musgos, son uno de los parientes más lejanos del reino de las plantas. Se trata nada más ni nada menos que de uno de los primeros organismos vegetales que ocuparon nuestro suelo. Los musgos son un tipo de plantas sin flores ni frutos que viven en medios muy húmedos ya que necesitan agua para vivir y reproducirse. A diferencia de otros vegetales, no necesitan de la luz directa del sol. Por eso, suelen aparecer en ambientes muy oscuros. Además, pueden sobrevivir en las temperaturas más extremas y hasta en tiempos de sequía. Durante las épocas más calurosas, detienen su metabolismo casi por completo. Los musgos son autótrofos, es decir, que se alimentan de sustancias inorgánicas, sin necesidad de ningún otro ser vivo para nutrirse. Al igual que otros organismos, como los hongos, pueden reproducirse de manera asexual, sin interacción con otros individuos, o sexual a través de esporas que viajan por el agua o el viento. A simple vista, los musgos parecieran estar para decorar las piedras de los arroyos. Sin embargo, tienen muchas funciones. Son indicadores ambientales, ya que crecen en lugares sin contaminación. Fueron utilizados como vendaje para las heridas, para combatir las bacterias en las infecciones. Sirven como alimento para algunos animales. Evitan la erosión del suelo durante el drenaje. Y hasta sirven para adornar ramos de flores y árboles de Navidad. Con sus llamativas formas y texturas, las briófitas son uno de los grupos más antiguos y abundantes de la Tierra. ¡Suscríbete al canal!